Pasamos ahora a hablar del próximo beneficio del hospital local que se viene para este próximo fin de semana. Se trata de Gran Baile en el Club Concordia con Lucas Hugo, donde también se va a estar festejando los 10 años de Discoteca Récord. Vamos a una nota con Ariane, Manuela y Anabela, donde nos explican los detalles de la fiesta. Contarles de que el sábado vamos a tener a Lucas Hugo toda la noche. Estamos vendiendo las entradas bonificadas a 100 pesos. Y bueno, por supuesto en la puerta va a salir un poco más, ¿verdad? Y nada, invitarlos a la gente que vayan, que es a Beneficio Hospital. Y nada, invitarlos, nada más. Una noticia muy importante, ¿verdad? Que Lucas Hugo va a estar toda la noche. Toda la noche, claro. Mucha gente dudaba de que estuviera haciendo un toque o dos. No, no, va a estar toda la noche. Suspendió otro baile por colaborar con nosotros. Y también los 10 años de Discoteca Récord. Claro, también. Estamos fetejando también los 10 años de Discoteca Récord. Bueno, muy bien. El tema de las entradas, ¿cómo se viene vendiendo? Y la verdad, hay gran expectativa. Por suerte, se están moviendo, se están vendiendo en el hospital, como siempre con los funcionarios, en la farmacia Carrasco. También se están vendiendo en Provisión Tatos. Y, bueno, en la radio también se están vendiendo. Y, bueno, por suerte, buena expectativa. Mucha gente de otros lados que viene. Y, claro, como se espera, es un gran baile con este gran artista. Por ende, trae mucha gente. Y una muy buena expectativa. Y, bueno, una noche a disfrutar. Porque el Club Concordia se va a ver vestido de fiesta nuevamente. No solo con Lucas Hugo, sino también los 10 años de la Discoteca Récord. Que para nosotros es muy importante. que también siempre ha colaborado con nosotros. Y, bueno, poder disfrutar todos juntos es una buena oportunidad para todos. Y, bueno, como siempre, diciendo, invitando a la gente que participe, que colabore. Porque, si bien es un beneficio para el hospital, digo, es una muy buena propuesta. En este momento las entradas están a 100 pesos. O sea, muy accesible, muy baratas para el tipo de artista que viene. Y, bueno, vamos a estar a cargo, obviamente, de la cantina del Club Concordia. Trabajando toda la noche. Así que los esperamos. Esperamos que se diviertan. Y que toda la noche, bueno, se vista de gala el Club Concordia. Y, como siempre, aclarando que el beneficio es para continuar trabajando con todas las cosas que venimos haciendo en el hospital. Que enfatizando también, ayer decíamos bien en la radio también, que todo el tema de lo que es, no solo el tema del material medico quirúrgico y cosas que se hacen que no se ven afuera, pero mucho tema social. Por ejemplo, el tema, a veces, pasajes, algunas cuestiones sociales que también trabajamos mucho con eso con la población. Y cosas que sean con el antiguo beneficio siempre se están haciendo. Por ejemplo, el tema de la compra de medicamentos, el tema del material medico quirúrgico. Este año contamos con un nuevo equipo para laboratorio, que si bien los reactivos son muy caros, es más eficiente el procesamiento de las muestras y todo lo demás. Entonces, todo eso venimos trabajando y, bueno, hay que mantenerlo. Una vez que logramos tener ciertos artefactos y ciertas nuevas tecnologías, hay que mantenerlo. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con el tema de que con este beneficio vamos a tratar de poner en marcha el tema del mamógrafo, que para toda la localidad y para las zonas aledañas va a ser algo muy importante. Entonces, bueno, hay que trabajar a full para esto y, bueno, y a eso estamos abocados. Bueno, no sé si queda algo. No, que los esperamos a todos, que las entradas anticipadas son pocas, o sea, van quedando pocas, eran bastante, pero van quedando pocas, que se están agotando, que en la puerta sí va a ser un poquito más caro, pero, bueno, que aproveche, que compre la gente, que vaya, que en cualquier lugar las consigue. Y que, bueno, que va a ser una buena noche y esperamos que todos vayan. Gracias a ustedes.